XCNN al alcance de sus oídos. Unir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Unir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Unir Noticias, la información regional más oportuna y veraz. Saludando a nombre de todos y también dando la bienvenida a nombre de nuestro patrocinador oficial, que es Sanatorio Outland, que te ofrece consulta médica general y con especialistas de traumatólogo, dermatólogo, oftalmólogo y mucho más. Ubicado en José María Mercado 25, teléfono 38-201-63. Al nombre de ellos les damos la bienvenida a Unir Noticias, como nuevamente se pone ya en línea Farmacia de Ángel. Ellos que están ubicados en Cuauhtémoc 47, aquí en Auclán, y que te están esperando para darte la atención que tú requieras en servicio de todo el día. Ahora sí, no se cierra al mediodía. Puedes llegar con toda confianza. Si sales a las 2 de la tarde, 2 y media, 3, ahí estará abierto para surtir tus recetas y algo más que tú necesites y buscas. Y si en algún momento no tienen el medicamento a la mano, te lo piden y a otro día ya tienes surtida tu receta. Al nombre de Farmacia de Ángel, te damos la bienvenida y comenzamos a Unir Noticias. Están listas ya las notas principales, así que vamos a ellas. Vamos a la primera nota que es de Andrés Ramírez Pelayo. Villa Purificación recupera el mando de su seguridad pública municipal. Escuchemos. Luego de más de un año de que en Villa Purificación, la Fuerza Única del Estado estuviera a cargo de la seguridad pública en esa localidad, la tarde del pasado viernes, el fiscal general, Eduardo Almaguer Ramírez, encabezó la toma de protesta de quienes formarán parte de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se entregaron al municipio 5 patrullas, 2 por parte del Consejo Estatal de Seguridad, y otras 3 en como dato de parte de la Fiscalía General. Ante la presencia de autoridades municipales, estatales y funcionarios de la Fiscalía General, Sergio Vallejo Landeros asumió el cargo de dirección de la corporación, mientras que como subdirector, fungirá Sergio Hugo Horasco Plainbert. Con ellos, 5 elementos tomaron protesta como policías al acreditar los exámenes de control y confianza, y otros 16 elementos se encuentran en el proceso de acreditación de los mismos. En su mensaje, el fiscal Almaguer Ramírez hizo un llamado a las autoridades municipales a actuar con valentía, y se comprometió a apoyarlos cuantas veces sea necesario, para brindar una mayor seguridad a las familias calicenses. Agregó que este martes hará entrega del armamento, uniformes y otra patrulla más a la Corporación Municipal para defender, con dignidad, decisión y valentía, a los habitantes de Villa Purificación, además de que la presencia de la Fuerza Única continuará en el municipio. El acto se realizó en la Plaza Principal de Villa Purificación, y contó con la presencia del Comisionado de Seguridad Pública de la entidad, Raúl Alejandro Velázquez Ruiz, la Coordinadora General de Administración y Profesionalización, Yolanda Santiago Villela, los presidentes municipales de Casimiro Castillo y Tomatlán, Nicolás Enrique Corona, y Jorge Luis Tello García, respectivamente, así como ciudadanos y funcionarios de Villa Purificación. Cabe recordar que desde el 15 de mayo de 2015, el Gobierno del Estado asumió el control de la seguridad pública del municipio, derivado del operativo que se dio por parte de la Fiscalía General, para desarmar a los policías de este y otros municipios en la entidad. Para Unir Noticias, Andrés Ramírez Pelayo. La información ahora vayamos con Enrique López. Inicia en construcción de carriles de rebase en la carretera federal 80. Con una inversión de 25 millones de pesos, arrancó este viernes la ampliación de la carretera federal 80 en el tramo Unión de Tula del Corcovado, del municipio de Autral de Navarro, en el cual indicó el Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, que es una obra que servirá para una mejor vialidad vehicular de los habitantes de la región de Sierra de la Mula y Costa Sur. Es una obra que en la mente de la gente que vive acá en la región, la gente que vive en Autral de Navarro, en El Grullo, en toda esta zona en Villa Purificación, pues tenían muchos años con esta preocupación, con este interés. Afortunadamente la estrategia de Damos Juntos, creo que está dando buenos resultados. Y bueno, pues hoy vemos cómo estas obras se arrancan finalmente. Le sacó Castro Reynoso que esa obra podrá estar terminada en este mismo año. Estamos hablando de una inversión que debe andar en el orden de los 2.5 o 3 millones de pesos. Y en tiempos hablamos que aproximadamente serán un par de meses. El tiempo que se habrá de llevar para que esta obra pueda finalmente ya arrancarse. Y el compromiso formal que hemos realizado el día de hoy, si yo vamos juntos y el propio gobierno municipal es de que el 15 de diciembre este rastro estará en funcionamiento ya. De igual manera dijo que se está reparando la carretera en el tramo de Tecolotlán a Juchitlán debido al mal estado que esta presentaba y al tráfico que recorre hacia Guadalajara o la zona costa. Para Unir Noticias, Enrique López. La una de la tarde con 13 minutos tenemos más de la información. Vamos a ella y es de Enrique López. El 15 de diciembre se concluirá remodelación del rastro en Autlán. Como parte de la gira que realizó el Secretario de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco, Miguel Castro Reynoso, en el municipio de Autlán de Navarro, el pasado viernes visitó el rastro municipal donde supervisó junto con el Secretario de Obras Públicas del Estado de Jalisco, Nesagualcóyot Ornelas, el avance que lleva la obra de remodelación del área de sacrificios. Hoy venimos a verificar el alcance, los montos económicos y los tiempos para que esta obra pueda quedar totalmente concluida. Obra que al decirle el Secretario Estatal, tendrá una inversión superior a los 2 millones y medio de pesos. Asimismo dijo que el compromiso es que entre en funciones el próximo 15 de diciembre. Estamos hablando de una inversión que debe andar en el orden de los 2.53 millones de pesos y en tiempos hablamos de que aproximadamente serán un par de meses, el tiempo que se habrá de llevar para que esta obra pueda finalmente ya arrancarse y el compromiso formal que hemos realizado el día de hoy, Siob, vamos juntos y el propio gobierno municipal es de que el 15 de diciembre este rastro estará en funcionamiento ya. En otro tema dijo que la cartera de Autlán vía purificación se está trabajando ya los recursos para darle continuidad. Lo estamos trabajando ya junto con Siob y con la SCT. Sin duda es una de las obras también prioritarias por parte de la región. Lo ha planteado con mucha preocupación tanto el presidente municipal de Autlán como el de la Villa. Para Unir Noticias, Enrique López. Seguimos adelante con más de la información de esta tarde de lunes, pero antes vamos a una pequeña pausa comercial, 1 con 14. Radio Costa Mi gente, estamos en el programa Activo a tu paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llaman? Lupita. Ah, son mi raza. Y en la otra línea, aquí en el... Hey, Lupita. Ándale pues, ¿qué quiero decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet, nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuerda desactivarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. La 1 con 15. El mejor sazón está en Anarosas Restaurante. Comida mexicana, chilaquiles, carnes, burritos estilo California, hamburguesas, mariscos y mucho más. Excelente sabor y servicio de calidad. Anarosas Restaurante. Avenida Revolución Mexicana, número 338. Teléfono 38, 24410. O al celular, 317-383-2794 en Outland. Empresa apoyada por la Cámara de Comercio de Outland, InfoMicro. Fondo de apoyo a microempresas. Gobierno Municipal de Outland. Un gobierno para ti. Farmacia del Ángel. Con su exceso surtido en medicamentos genéricos y en un laborario de servicio. Lunes a sábado, de 8.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Antes de surtir su receta, beca y compare precios. Calle Cautemoc, número 47. A una cuadra de la Plaza de Todos, en Outland. O llámenos al teléfono, 38-20602. Con gusto le atenderemos. Farmacia del Ángel. TV, orgullosamente regional. Contigo para la señal 780 de amplitud modulada, en donde te hacemos llegar toda la información que acontece en la Upeán y en la región en las últimas horas. Ahora vayamos a la siguiente nota, que es de las principales que con mucho gusto te presentamos. Vayamos con Marco Corral. Exigen en San Mateo reajuste del proyecto de la carretera 200. Vamos a la información de las notas principales. Exigen en San Mateo reajuste del proyecto de la carretera 200. Luego de que el pasado jueves por la mañana, vecinos de la localidad San Mateo, en el municipio La Huerta, obligarán a los trabajadores de la obra de ampliación y modernización de la carretera federal 200 a detener los trabajos por las afectaciones que ocasionan la obra, vialidades y hasta viviendas. Exigen la presencia de representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el reajuste del proyecto. Y es que las obras no solo han afectado los ingresos a las vialidades, sino que hasta algunas viviendas quedaron sin acceso alguno por estos trabajos que se llevaban a cabo con la ampliación de la carretera hacia las calles y el poblado. Aunque piden los vecinos, se lleve a cabo la ampliación hacia el otro costado, a la zona de terrenos baldíos. Además de que piden el reajuste del proyecto, respetando vialidades y fincas de la población San Mateo, los vecinos del lugar señalan que el problema también es el de resarcir los daños que ya fueron ocasionados, como los desniveles en las vialidades, que impiden el acceso de vehículos a la población por algunas calles y, en algunos casos, hasta las propias viviendas, una de ellas abandonada ya por sus moradores, debido a que no le dejaron acceso a la misma. Señalan también que en Pérula, destino turístico en las inmediaciones, la obra bloqueó el acceso a la población por el antiguo ingreso. Informo para unirruticias, Marco Corral. Ante la información de las notas principales de Marco Corral, realizaron en Cihuatlán ceremonia y acto cívico como memorativo del sismo. Vamos a esta información. Realizaron en Cihuatlán ceremonia y acto cívico conmemorativo del sismo. Con una ceremonia y un acto cívico en donde se rindió un homenaje a las Fuerzas Armadas, en Cihuatlán este domingo por la mañana, autoridades civiles y militares, así como pobladores del municipio, recordaron el sismo del 9 de octubre de 1995. En representación del presidente municipal, estuvo el regidor Francisco Javier Martínez Aburto. Y en el presidium, estuvieron también titulares y representantes del Ejército Mexicano, Protección Civil del Estado, Secretaria de Movilidad, Capitana de Puerto, Comisaria de Seguridad Pública, y un representante de la familia del finado profesor J. Concepción Torres, creador del himno Gratitud, frente al monumento que en 1996, por iniciativa del entonces alcalde José Antonio Morán Araiza, se erigió en el ingreso oriente a la cabecera municipal, en reconocimiento a las labores de auxilio brindadas por las Fuerzas Armadas a la población, y que lleva el nombre de Gratitud, se llevaron a cabo la ceremonia y el acto cívico, se rindieron honores al ábalo patrio, con la banda de guerra municipal y la escolta del ejército, tres alumnos de primaria presentaron poesías, y se entonó el himno Gratitud, cuyo autor es el profesor de barra de Navidad, J. Concepción Torres, hoy finado. El sismo del 9 de octubre de 1995, devastó numerosas poblaciones en toda la región, y en el municipio de Cihuatlán cobró algunas vidas. Este lunes por la mañana, de acuerdo a la información del Servicio Sismológico Nacional, se registró un sismo con epicentro frente a la costa de Tomatlán, y con intensidad de 4.1 grados Richter, el cual fue inadvertido para la mayoría de la población en la región costera. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Tenemos 21 minutos que llevamos de información para esta tarde de lunes, hoy, 10 del mes de octubre de este año 2016. Más de la información que nos presenta Marco Corral. Se llevó a cabo simulacro de evacuación por el aniversario del terremoto en la costa. Simulacro de evacuación por el aniversario del terremoto en la costa. Con motivo del aniversario del terremoto de 1995 en la costa de Jalisco, la Supervisión General de Educación Primaria, Sector 14, convocó a simulacro general de evacuación, con hipótesis de sismo, este lunes. Es por ello que la mañana de este lunes se llevó a cabo el simulacro en escuelas de los municipios de la costa sur con la participación de alumnos, maestros, intendentes, directivos y demás personas que temporalmente se encontraban en el interior del plantel de manera activa. El supervisor del sector, Carlos Martínez Martínez, y el responsable del programa de seguridad y emergencia escolar del mismo sector, Abel Ramírez Parra, informaron que el simulacro general de evacuación convocó a la jefatura del sector educativo número 14 primarias para este lunes a las 9.40 horas para las escuelas de turno matutino y a las 16 horas para las escuelas de turno vespertino. La Supervisión General del Sector Educativo 14 solicitó el apoyo de protección civil municipal y estatal para que participasen como observadores. Por otro lado, en el municipio de Siguatrán, el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación convocó también al simulacro en todas las escuelas del municipio y de todos los niveles educativos. Informó para unir noticias Marco Currán. La información de las notas principales escuchamos a Enrique López. El PRI buscará recuperar en las alcaldías 2018. Durante la visita que en días pasados realizó el presidente del comité estatal del Partido Revolucionario Institucional, José Socorro Velázquez Hernández, al municipio de Limón, el cual es gobernado por un alcalde de extracción perredista, se reunió con integrantes del comité municipal de su partido a quienes invitó a seguir trabajando como lo vienen realizando para recobrar la confianza de los electores a votar por los candidatos del PRI en los próximos comicios electorales del 2018. Al respecto, hoy entrevistado sobre este tema dijo Nosotros tenemos en cada municipio, aunque no lo gobernemos, un comité municipal del partido que está trabajando, que hay una estructura permanente y por otro lado, tenemos una representación en el ayuntamiento. Quienes fueron candidatos a regidores que están realizados por el candidato a presidente municipal representan ahora al PRI en el ayuntamiento correspondiente. Agregó que a través de los regidores PRI, tanto del comité municipal como del comité estatal, están al pendiente del trabajo que tienen que ver con el quehacer político. Nuestros regidores están cumpliendo también una tarea importante y nosotros nos estamos apoyando en todo para que ellos puedan seguir haciendo gestiones en beneficio de la gente que votó por ellos. Si no nos alcanzó el voto para obtener la presidencia municipal, yo creo que eso nos tiene que decir que no sigamos atendiendo a la gente que simpatiza con ellos. Finalmente comentó que el PRI buscará en el 2018 candidatos de unidad y así evitar fricciones internas. Muchas veces han dado los resultados que nosotros esperábamos por divisiones internas del propio partido. Entonces yo estoy convocando a la unidad porque la unidad es de donde nace la fuerza para que podamos recuperar esa unidad. Para Unir Noticias, Enrique López. La información que nos presenta Marco Corral imparten cinco talleres culturales en Siguatlán. Imparten cinco talleres culturales en Siguatrán. Son cinco los talleres que en estos momentos se imparten a través de la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Siguatrán. Cuatro en el Centro Cultural Siguatrán de la Cabecera Municipal y uno en la localidad Villobregón. Informó Arturo Villalbaso Herrera, director de Cultura del Gobierno de Siguatrán, que en estos momentos se imparten cinco talleres y que en breve será abierto uno más, por lo que serán seis los que se impartan en la municipalidad. Indico que desde el inicio de la administración el objetivo fue incrementar el número de talleres y de cuatro que se impartían en la anterior administración se elevó al número de cinco hasta este momento. Actualmente se imparten los talleres de ballet clásico contemporáneo, el de ballet folclórico, el de guitarras y el de teatro en el Centro Cultural Siguatrán, mientras que en Villobregón se imparte el taller de ballet clásico contemporáneo. Dijo además el titular de Cultura que en breve se tendrá el sexotaller, que será de dibujo y pintura, para el cual se iniciaron las inscripciones y al que invitó a niños, jóvenes y adultos a inscribirse para participar en el mismo. Informo para Uniroticias, Marco Corral. Están listas las efemérides que nos van a presentar de la semana cuarenta y uno. Información de Guillermo Tobar Vázquez es presentada por Andrés Ramírez Pelayo. El 10 de octubre de 1803 nace en Etzatlán el benefactor de Autlán, Antonio Borbón. El 11 de octubre de 1847 un fuerte terremoto causa cuantiosos daños en Autlán, por lo que el parroco José Antonio Macías proclamó a San Francisco de Asís como patrono contra los temblores. El 12 de octubre de 1972 es fundada la Caja Popular de Ahorros Cristóbal Colón, aprobándose los respectivos estatutos y eligiéndose los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Crédito y Vigilancia. El 12 de octubre de 2011 azota Autlán el huracán Jova de categoría 2 provoca una precipitación pluvial de 500 milímetros que causa el desbordamiento de los arroyos Lecoajinque y El Cangrejo. Resultaron afectadas 2.300 casas de 19 colonias además de daños en calles caminos e infraestructura urbana. Se evacuaron zonas aledañas a los arroyos y se instalaron albergues en el Salón Motorista en el DIF Casino Ejidal Cruz Roja Casino Cañero y la extienda de la Conazupo en la Colonia Zucarera. El 14 de octubre de 1912 se da cuenta en el ayuntamiento de un ocurso del jefe político Jerónimo Rivera en el que transcribe oficio de fecha 27 de septiembre por medio del cual los vecinos del Gruyo piden al Congreso del Estado que su comisaría sea erigida en municipalidad. El 15 de octubre de 1906 nace en Autlán la maestra de música Aurea Corona. El 15 de octubre de 1934 se registra un fuerte huracán con intensa lluvia que provoca el desbordamiento de todos los arroyos entre estos el Cangrejo cuya corriente destruye el puente inaugurado apenas en mayo de 1933 en una de grandes superficies en terrenos agrícolas. La calle Honda Mariano Basolo y Mariana de la Bárcina solo se puede cruzar al lomo de bestia o ayudándose por medio de cables tendidos de una acera a otra sujetos a los postres de alumbrado eléctrico o a las rejas de las ventanas. El 16 de septiembre de 1812 es sepultado en el cementerio parroquial de Autlán el cadáver de Francisco Solano ejecutado por insurgente. Con información de Guillermo Tovar Vázquez informó para unir noticias Andrés Ramírez Pelayo y hemos presentado hoy las notas principales de unir noticias con patrocinio de Sanatolio Autlán y de Farmacia de Ángel para ustedes que sintonizan Radio Costa quienes nos escuchan por internet www.radiocosta.com.mx Seguimos adelante tenemos aún más de la información ahora nos adentramos a la sección policiaca. La nota caliente está en la información policiaca Aquí estamos con la información policiaca que corresponde a este lunes 10 del mes de octubre y vamos con Marco Corral cayó de su motocicleta y se lesionó Cayó de su motocicleta y se lesionó Un masculino sufrió algunas lesiones al caer de la motocicleta en que viajaba en la carretera de la zona urbana de El Rebalse informó la comisaria de seguridad pública municipal de Siguatrán que elementos de la corporación se trasladaron al sitio del accidente atendiendo un reporte en la citadadía a la altura de conocido establecimiento de hospedaje encontrará un al masculino lesionado que tiene 28 años de edad y con domicilio en el número 106 de la calle Morelos esquina con Venustiano Carranza en la cabecera municipal resultó con algunas lesiones y fue atendido en el lugar y trasladado por elementos de la unidad estatal de protección civil al hospital de primer contacto de Siguatrán viajaba en la motocicleta itálica FT 150 en color negro y sin placa de circulación para unir noticias informó Marco Corral tenemos más de los reportes policíacos de esta tarde de lunes y vamos con más de Marco Corral que nos dice lo siguiente un choque en el camino a la presa un choque en el camino a la presa daños materiales dejó un choque que entre dos vehículos se registró el pasado martes en el camino de la cabecera municipal de Siguatrán a la presa la comisaria de seguridad pública municipal de Siguatrán dio cuenta del percance que no dejó lesionados un camión de volteo en color blanco con placas de circulación FH 826 del sindicato CTM impactó una camioneta Ford Lobo en color rojo con placas de circulación del estado de Colima el camión era conducido por un masculino de 43 años con domicilio en la calle Guadalupe Victoria número 26 de la cabecera municipal la camioneta un masculino de 33 años con domicilio en el número 100 de la calle Corregidora en la colonia Tecolotera de la cabecera municipal de las actuaciones hizo cargo personal de la secretaria de movilidad para uniroticias informó Marco Corral una de la tarde con 33 minutos tenemos más de la información policíaca destrozaron una pared para robar en un domicilio información de Marco Corral destrozaron una pared para robar en un domicilio un masculino residente de San Patricio Melaque en el municipio de Siguatran se presentó a reportar un robo del que fue objeto a las autoridades informó la comisaria de seguridad pública municipal de Siguatran que el masculino residente del número 94 de la calle Morelos en el cruce con la calle Gordiano Guzmán de la localidad citada reportó el robo indicó que su regreso de trabajar el pasado martes por la tarde se encontró con que por la puerta trasera de su domicilio se habían introducido luego de que alguien destrozó una parte de la pared a la altura de la chapa de la puerta para abrirla e introducirse a robar señaló que se llevaron ropa y enseres de cocina y que sospecha de una persona por lo que luego de que los uniformados realizaron la carpeta de investigación y le brindaron una asesoría presentó su formal denuncia para Uniroticias informó Marco Corral así que hemos presentado hoy la información polisaca de Uniroticias cuando es la una y treinta y cinco minutos la emoción la alegría las proezas están en la información deportiva aquí estamos con la información deportiva para hoy bien vamos a los resultados deportivos del fin de semana información de Héctor Guerrero Tetos y presentada por Andrés Ramírez Pelayo en resultados de la Liga Regional Centenario de Oro para mayores de 50 años Zaragoza de Tenamaxtran ganó por la mínima ante la Chivas de Autlán pero en el global perdió por 3 a 1 por lo que el conjunto reciblanco se proclamó campeón del grupo A en el grupo B Corazón de Mezquitán perdió en la ida por 5 a 2 ante Cáscara del Gruyo la vuelta se jurará el próximo viernes a las 5.30 de la tarde en más resultados en la jornada 1 de la Liga Feminil de Autlán Deportivo Mentidero perdió por 5 a 1 ante el Deportivo Autlán por el mismo marcador Deportivo Colinas cayó ante el Bayern Deportivo Las Checas derrotó por 4 a 0 al Real Azteca mientras que Deportivo y Guerreras Autlán empataron sin goles en la estadística de la Liga Super Veteranos para mayores de 40 años a tabla general es comandada por Perros Negros quien suma 15 puntos tras 9 partidos jugados le siguen 4 equipos empatados en el segundo puesto Udeje Ferentina La Grana Deportivo Autlán y Resta de Autlán todos con 3 unidades Naranja Mecánica y Atlante son terceros con 10 puntos cada uno al fondo Atlético Español que sigue sin sumar puntos en el torneo con información de Héctor Guerrero Tetos informó para Noticias Andrés Ramírez Pelayo Y llegamos al final de las notas deportivas muchas gracias gracias por acompañarnos hoy en esta tarde al nombre de estos amigos de allá de Sanatorio Autlán que están para ustedes a su servicio en calle José María Mercado número 25 ahí están ubicados con consulta médica general y con especialistas de traumatólogo dermatólogo oftalmólogo y mucho más como Farmacia de Ángel que te está esperando que ya tiene la atención a ti a través de este espacio deportivo y también de información principal como policiacas para unir noticias que es patrocinador también que le saludamos con mucho gusto y que le recordamos que ya está a sus órdenes con un área ocurrida ya nos cierra de 2 a 4 de la tarde ya es un área continuo de estar atendiendo ahí en Cuauhtémoc número 47 aquí en Autlán gracias a nombre de Sanatorio Autlán y Farmacia de Ángel hasta mañana en nombre de todo el personal de Radio Costa y de su servidora Marisela Ortega Pérez que les deseamos buen provecho buena tarde excelente inicio de semana el auter bien informado no te pierdas la próxima edición de oír noticias de lunes a viernes a la una de la tarde Radio Costa 780 la próxima edición la próxima edición la próxima edición